Buenas gente, estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, capítulo 4 si no me equivoco Y estábamos en el Ministerio de Magia Tenía que estar buscando pistas en... En los despachos y tal y... Bueno, supongo que habrá que ir a ver a Umbridge ahora A Umbridge O sea, esta parte puede ser complicada porque es cuando le quitamos el guardapelo y escapamos del Ministerio De ahí, si no me equivoco, nos íbamos directamente al bosque de Dean, ¿no? O por lo menos en el libro era así Lo mismo aquí me meten a alguna misión rara o algo, como ya me han hecho Busca a Umbridge, ¿cómo se decía? Umbridge, coño Eh, la capa, la capa era la C, ¿no? Sí Eh, cinemática Cinemática breve, por lo que veo Bueno, el capítulo anterior fue bastante de sigilo, escondernos, tal Un poco coñazo Podría atacar a... no creo que pueda atacar a este Los pasos se llen por la izquierda Eso no abre Aquí está Lo mejor es seguirle Y por allí hay otro No creo que pueda atacarle porque hay otro ahí delante Coño, hay dos Cuidado porque este Lo toma por culo Vale, allí veo otro Y hay que ir por allí Lo que pasa es que aquí creo que no me puedo quitar la capa, ¿no? Joder Aquí a lo mejor no me ven Eh, póntela, póntela Póntela, hijo de puta ¿Es Ron? No, no es Ron Hostia, que me lo como Casi me choco con él Bastante sigilo este también, ¿eh? Por lo que se ve Aquí Nos vamos a quitar la capa Tengo ganas de pegarme De acción, de... Algo que no sea sigilo, vamos ¿Quién está ahí? Este es... Scabers, no, no ¿Cómo era? Scabior, creo Era el carroñero El líder de los carroñeros Que van pillando ahí a los... A los hijos de Maged y tal Para quitarles la varita y eso Sara de los tribunales se averigua si tiene el oro cruz Lo tiene, eso está claro Por ahí no creo que haya que pasar Eh... Hostia, ¿puedo pasar por aquí? Porque... Cuidado con la capa, ¿eh? Que va por tiempo Se me va a acabar la capa Date la vuelta, cabrón Eh... No sé si voy bien por aquí, ¿eh? Ahí hay dos Por ahí no paso ni de coña Lo que significa Que este no creo que sea el camino Este sí Topa abajo Seguro que es por aquí Quiero quitarme la capa Y ponérmela Que me dé más tiempo Coño Pero póntela, ¿no? Puto Dementor Mira, mira He alertado a ese coño Y el puto Dementor Creo que no se le puede engañar Con la capa Eros a la mierda Ah, que me han matado ya Directamente ¡Ah, no! Le he dado la E Bebe, bebe Le hemos liado bastante Creo que hay otro Dementor aquí ¿O qué? O ese está atacando al boleo Ese está atacando al boleo No sé si atacarle Un segundito Vale Seguimos Y me están rodeando Y me están rodeando Que no veas, coño Yo me tiro Hostia Que me he chocado Que os jodan Aquí Bueno, aquí me puedo esconder bien Smile, tu puta madre No, habría que dar a estos de aquí Bueno, esto es más divertido Por lo menos Vale Que les vayos, tu puta madre Ahora, toma por culo No puedo coger esto Ya verás que canteo Eh, las voces Hijo de la gran puta Como me has dado No me matáis, eh Es aquí No vendrán los de atrás, ¿no? Derrota a Umbridge Hija puta Que mal me caía La Umbridge O sea, me cae mejor El Voldemort, yo creo Vale Creo que un Desmayus Que llevamos Petrificus Impedimenta Confundo Expulso Desmayus Creo que es el mejor ¿Dónde está el puto Patronus Que es el gato? Esto tiene que estar Peto, coño La capa Ah, vale El gato va por ahí Oye, aquí me puedo esconder Y ponérmela de nuevo Bien, bien ¿Está sola? ¿No hay nadie más con ella? Creo que voy a atacarla directamente, ¿no? A ver qué Hija puta Qué rápido se ha enterado A tomar por culo No aguantas una mierda Oye Tú, Patronus Coño, mortífagos Fuera, fuera ¿Hay más? Hay que pillar el guardapelo ¿Cómo se sube, tío? Ah, que no No ha palmao O va por tiempo El desmayo ¿Cómo coño Subo para allá? Tengo que subir ¿Puedo pasar por aquí? Coño ¿Has visto cómo te he protegido eso? Sí, son más potentes Pero no mueren, hija puta Ataca Uf Que desmayo lo hago yo Yo no veo forma de subir ahí, ¿eh? Ah, mira Ya te digo yo que sobrevivo El Patronus de Hermión Creo que era una Nutria Si no me equivoco Y el de Ron, un perro Ya ves tú Qué difícil darle un botón Tú, fuera, he dicho Eh, ¿nos vamos de aquí? ¿Mejor? ¿Por dónde coño se sale? A ver qué me dicen Tú, ¿te cuentas algo? ¿Y tú? Vamos a probar Por aquí Aquí no hay nada Y están llamando Joder ¿Por qué me haría eso? A ver esto qué es Huye del ministerio Sí, ya ¿Por dónde? Por ahí no Eh, para hablar Me ha salido ahora Hola, dice Ah, bueno, vale No me acordaba de esto Por aquí Lo que pasa es que La capa ahora Esto es un canteo, ¿no? Si a ellos los ven Vale, ¿qué podemos poner? Confundo o no Expulso Vamos a probar expulso Ah, que hay dos Esto es una mierda Desmayus Y la otra está con Desmayus Y yo también Como si les importara No, ya ¿Qué es esto? Ni puta idea Pero bueno, es mío Habrá que pegarse con el Jaxley, creo que era, ¿no? Y que salía aquí El Mortífago O Travets No sé Creo que era Jaxley Es que siempre me lío con los dos Vamos Esto es bastante lineal Oh, muere, hijaputa Qué fea eres Eh, levanta, levanta Toda la cabeza Eh, para recoger Poción no sé qué Y gas Yo las pociones esas Que ni las uso, la verdad ¿Cómo era? Era con F1, ¿no? Poción explosiva ¿Y cómo se tiraba? Ni puta idea A ver F1 Poción explosiva 7 Creo que Que me explota a mí La esta Y por eso palmo, eh Vamos a dejar La poción esa ahí Donde está Que está muy bien Oh, muere Vaya voz de gay Que tiene el RON, eh Joder Aquí estoy en mala posición Porque como vengan por aquí Fuera, fuera Fuera de mi camino Yo te cubro tu ataca Tú, RON Defiéndeme Eh, que me estoy protegiendo Ah, no me ha matado Tengo que curarme, eh Voy a alejarme un poco Que esto se cura solo En teoría ya No tengo ángulo Aparta, tú Voy a pillar esto Por si fuera Diosicida Tal, tal Digo, lo mismo Es para curarme, eh Vale, por aquí no es Porque están disparando para allá Y tanto que podemos A puta No es poder darle Dos puñetazos Bien dados Esta se mueve más, eh Deja puta Pero son todos iguales Mira, poción de reabastecimiento Eh, hay dementores Ahí atrás Dale, dale Sí Me bebo eso Vale Está costando, eh Bueno, costando O sea Es más Jodido de lo normal Pero vamos Que tampoco es difícil Podría usar el Petrificus Totalus Y que estos Mientras Se los carguen, ¿no? No sé si le he dado Confundo ¿Se atacan entre ellos o algo? Este hechizo es una mierda, eh Yo voy con Desmayu Perfecto Más salud ¿Quién me está atacando? Coño, que hay un dementor aquí, ¿no? Todo fuera Bueno, yo creo que ya estaríamos cerca de la salida, eh No me deja la capa ¿Por qué? Ah, sí Toma Desmayus, hijo de puta Que se desmaye de un puta madre No yo A ver Que no me ataques por la espalda Vaya Vaya guarros aquí Por la espalda No hace más que darme cosas de estas Reabastecimiento de sangre ¿Quién me ataca? Creo que es un dementor, ¿no? Ah, no Es por la... Es este ¿Qué haces tú pegándome? Pues si no hay nadie Que yo vea Ah, sí Está aquí Pues no la veía Hostia, que hostia me ha dado Ve, ve, ve Muere, muere Es aquí el ascensor, ¿no? Sí Todavía no hemos salido, eh Sí, sí De puta madre Hemos cogido el Horrocrux, ¿no? Supongo Si no, ¿para qué? Mira, ahí está Skabior Me lo pido, eh Voy a ver si puedo petrificarle Ay, vaya mierda Skabior ¿Dónde hay más? Yo no veo a nadie, tío Ah, vale Este, este Que está más cerca Ahí hay uno, eh A ver si desde aquí tenemos mejor ángulo Es que el impedimenta no es muy fuerte, eh Es por no ir todo el día con el mismo Sí Supongo que hay que pasar por aquí Porque no hay más camino Indeseable número uno, ¿no? Creo por ahí Vamos, seguidme Confundo El confundo este es como una especie de aturdimiento Pero no... Yo pensé que se confundirían y se pegarían entre ellos o algo Pero no... Qué raro que no haya nadie por aquí, ¿no? Lo que pasa es que el confundo este te pone la mira muy cerca Yo he venido por aquí, ¿no? Creo que yo he venido por aquí Si no esto, ¿de qué va a estar aquí? No, no, no Espérate... No, 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 vale Yo no he venido por ahí Voy a ir por aquí Creo que es por aquí, hostia Espérate, la brújula, coño Se me olvida Sí, muy bien Vamos tú, corre Ve a uno allí Joder No llega, ¿eh? Tiene que ser potente este hechizo Porque si cuesta más Joder No le da con la valla, ¿eh? Hostia, pues va a correr Señora, déjeme Uf, creo que me he ido... Mierda Ah, bueno, vale No me ha matado bien ¿Dónde está el camino pa' irse? No quiero preocuparte Pero aún nos cierran la red flu Que ya lo sé, coño No me metas prisa No quiero preocuparte Pero aún nos cierran la red flu ¿Y dónde está...? Por aquí, supongo Muere, muere Aquí voy con el Desmayus Porque quiero ir a saco Digo lo mismo A ver si va a ir por tiempo Y me van a cerrar la esta Esa en teoría Debería ser Jaxley Y salimos al bosque de Din Ya está el otro Que se ha roto una uña No te muevas Ah, no, el brazo O sea, es cindir Creo que se decía así La verdad que el juego Es un poquito mierda La peli en su día También me parecía Un poquito mierda Pero el libro me encantó O sea, yo esperé la peli Con muchas ganas Y luego cuando la vi Dije, bueno O sea Entretenida, ¿no? Pero lejos Del libro Supongo que pasa siempre Los libros son mejores Porque, coño Por lo general, ¿eh? Aunque yo he leído libros Que Aunque han sido buenos Las pelis me han parecido Vamos Por ejemplo La princesa prometida Vi primero la peli Me encantó Luego me leí el libro Y me moló bastante El libro también O sea, muy Muy fiel Bueno, la peli Más bien Fiel al libro Si es verdad Que algunos detalles No los ponían Pero aquí En el último De Harry Potter Como que se lo inventaron Todo, ¿eh? En la peli O sea, cambiaron Escenarios de lugar Omitieron un montón De cosas Que eran importantes Un segundito Vale Pues estamos en el bosque De Dean Y aquí Es posible Que veamos a la cierva ¿No? Creo que era aquí El momento de ver A la cierva De Snape A ver dónde hay que ir Para allá Sigue a Dean Thomas Dean Está aquí Ah, con Griphawk Los atrapan, ¿eh? Si no me equivoco Sí, sí Porque el Griphawk Se lo llevaban A la mansión Malfoy El Dean No sé que Si conseguía escaparse O algo Empieza el jaleo ¿Qué es eso Que hay volando Por ahí Eh, duendecillos Bueno, esto no creo Que sea un problema ¿No? Debería echar El Diosicida Ese Pero ¿Cómo era El Diosicida? No, coño Impedimenta Explosiva Oscuridad Gas Diosicida Vale, eso nos dejaba Tontos Manda huevos, ¿eh? Que cueste más Un bichejo de estos Coño, arañas Que no sé qué pintan aquí Pero bueno No me gustan las arañas Hola, bichos Nada, las arañas No son gran cosa Puedes ir así A salgo Y fuera El otro Está casi pegándome Más a mí Que a los bichos Usa el Rueda del Tón Para seleccionar Hechizos Espelirmus Vale Guay Pero este era para Protegerse, ¿no? Yo creo No sé si también ataca ¿Esto no lo salta? Eso sí ¿Qué coño Protego? Vamos a tomar El otro camino Coño Oye, esto es lentísimo Este hechizo Espelirmus Es un poco mierda, ¿no? ¿Dónde coño estás Es bastante lento A ver si puedo usarlo Con la araña mismo Eso sí Parece que es potente Fuera Fuera, fuera Es potente Pero es lento Así que no sé Si sale rentable Es algo así Como el Petrificus Totalus Que también es Es potente Pero, claro Tarda Ahora ¿Por qué tengo A estos dos Aquí atrás? Espera, espera Sí, sí Está Está bueno Inventario lleno En serio Bueno Es que, claro No uso las pociones Estas Vamos a hablar Con el Bion A ver qué se cuenta ¿Qué te cuenta, chata? Hay que alcanzar a Dean Sé que hay que alcanzarlo Pero no pueden verlo ¿Te sientes bien? Sí Afortunado, supongo ¿Te acuerdas de aquella pareja Que se despartió por la mitad? No ¿Por qué está Dean Siguiendo a un duende? Y yo qué sé A ver si podemos terminar De seguir a este Ex Es que De una hostia Con este Se van al suelo Tarda un poquillo Pero creo que sale rentable Oye, que te he dado, eh Y esa también Te estoy dando Ahora ¿Hay más? Sí, sí, sí Hay más Inventario Yo no Habría que probar Vamos, Hermión, tía Que estás ahí al lado ¿Por dónde se va? Por aquí, tal vez No Vale, creo que ir por ahí atrás Coño Es que claro Cada vez que me pega Se cancela, creo Es por aquí Nah, esto es muy fácil, eh Apuntar Disparar No requiere gran cosa Eso sí De vez en cuando Te llevas una hostia Y esta gente Como que no ayuda mucho, eh También hay que decirlo Espérate que Hay uno aquí Fuera Creo que no les hace nada, eh Vamos a probar La botella A ver Gas Gas Deoxicida Dale, dale Creo que este hechizo Contra estos Poquito Y creo que tengo que cargármelo Para poder pasar por ahí A ver Vamos a cambiar de hechizo Entonces Fuera, fuera Desmayus ¿Dónde está aquí? Que hostia te han dado, eh A ver Dónde me marca esto Por aquí Puedes usar tus hechizos Para mover obstáculos Como cual Vale, hay que mover eso Con cual El Expelliarmus Tal vez Puta mosca No No ¿Y el bidón? Petrificus Impedimenta Expulso Creo que es ¿No? Sí, sí, sí Expulso Vale Mira, aquí tenemos otro obstáculo Pero no le hace nada, eh Eso sí ¿Quién me está pegando? No me pegue, señor Hermión, ya estás en el suelo, tío Oye, pero el otro se había ido por el otro lado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Ah, aquí arriba Esto La parte del medio Por aquí Pensé que había uno ahí Vamos, vamos Sí, sí De Majus Creo que está guardando Ni él lo sabe Bueno, están aquí al lado, ¿no? Esquiva a los sauces boxeadores Vale Eh... Hola, amigo Desmayus Desmayate Supongo que corriendo, ¿no? Así No, así no Vamos, vamos ¿Por qué me pegáis árboles? Que yo solo quiero pasar No les ha dado tiempo Irse tan lejos, macho A ver A ver Confundo o no Nunca se haga rotador A ver esto qué hace Vamos a probarlo Creo que nos siguen Sí, pero somos nosotros Gilipollas Así que esperaos Esto dice ¿Qué pasó al salir del ministerio? Tuve que desaparecernos De Grimull Place Saben que estábamos allí E intentarán romper Los encantamientos Que lo protegen Tranquila Debíamos que huir Hiciste lo que debías No seas pelota, ¿eh? Creo que se me ha quitado La botella que tenía puesta Coño Me la tejes No sé qué ha hecho ¿Dónde está? Está dentro, ¿no? Yo juraría que por aquí Ya he pasado antes Hay uno por ahí atacando Y no sé ni dónde está Ah, mira Está aquí ¿Le he matado? Supongo que sí Coño Lo que No puedo darle Me va a tocar bajar Porque el otro Ya habéis visto Le tiro al suelo Ponción Ah, vale Inventario Pues nada Seguimos subiendo Aparta, Diego Aparta Hago yo más que tú Anda Aquí hay un montón de cosas Que no puedo coger nada Hola Desmayate Esto no tiene nada que ver Con la peli, ¿eh? Ni con el libro Ni con nada Supongo que hay que bajar No Bajar no Desmayate Desmayate Es que ha salido volando Esa Mira, mira Qué chulo Así De espaldas ¿Dónde está el otro? No le veo Vamos a poner el Espelier Cuidado, así me van a matar Hijo puta Protego Oye, no te muevas Que si te mueves No te doy Oye Estos aguantan un poco más Eso me parece a mí Ah, vale Digo, no me deja Fuera Tú, quieto ahí Quieto ahí Bueno, tú me vales también Hostia ¿Y eso? ¿Me ha respawnado Alguien en la cara O qué? Hay uno por ahí atrás Todavía Coño, ¿de dónde ves? No sé de dónde Ha salido Pero Me están pegando No sé ni de dónde Desde ahí arriba Expert A ver Creo que está Hermión Por ahí Divirtiéndose Vamos a ayudarla Coño Justo voy Y se lo carga Si se pone en el árbol No puedo hacer nada Vale Me quito ese Este no Vamos a probar Esto Creo que Hermión sigue ahí Pensé que se lo habría cargado ¿Dónde coño está la tía esta? Me ataca alguien No sé ni de dónde Por aquí no se podía subir A ver Nuevo hechizo A ver Vamos a probarlo Pero no me peguéis Estoy haciendo pruebas Puedo Puedo Espérate Primero vamos a matar a estos Que son muy pesados Y Hermión parece que está bug por ahí ¿Dónde coño estás Hermión? Bueno gente Vamos a dejar aquí el capítulo Bueno Desde el momento creo que no ¿No? Porque No ha guardado Esto tiene un guardado automático Iba a dejarlo por aquí Pero creo que En cuanto me guarde Lo dejaré ¿No? Pues tampoco quiero Que luego me mande Repetir toda esta mierda A ver que me dice la F Que vaya para acá El hechizo No sé por qué me lo han dado Porque no le veo utilidad Ahora mismo ¿Dónde coño está Hermión? Mira Ahora Aquí me guarda Sigga Dean Lanza el encantamiento de brújula Oye ¿Y la otra tía? Ah vale Que estoy atrás Harry Potter Harry Potter Los magos no habláis de otra cosa Pero por lo que dice en el profeta No es muy acertado depositar la fe en él No creas nada de lo que leas en el profeta Lee el quisquilloso Ahí te cuentan la verdad Vale Pues lo dicho gente Vamos a dejar aquí el capítulo Que se acaba de guardar Y seguiremos aquí En el bosque de Dean Para el siguiente Supongo Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias!